El desierto no se conquista, se ocupa y aquí en rigor lo que pasa es que no había un desierto Esas tierras no iban a ser para la tribuna moncura Nosotros nos preguntamos a los mapuches de qué desierto hablaban En realidad no había un desierto, acá había personas El genocidio que se vino a hacer pues se mataba a la gente sin lástima La consigna era o perecer una y la otra era integrarse en las mejores condiciones posibles Fueron objetos de un despojo total, de un atropello real La cruz entró con la espada Pero que también formaba parte de un doloroso proceso de reacomodamiento en este nuevo universo En el medio de todo esto hay alguien que es Seferino una moncura Que abraza la religión católica No sé si era bueno llevarlo a Roma o no Yo creo que fue más una decisión de decir Es parte de la evangelización que estaba naciendo en el sur Seferino era una persona muy importante Era hijo de uno de los caciques más importantes de la Patagonia Yo prometí que caminaba hasta Fortín O sea 500 kilómetros De ahí es mi gran devoción y mi fe a Seferino Hoy mi mujer camina Vivían en una pobreza extrema Y Seferino se da cuenta de esta situación Con una intuición sorprendente para un chico de 11 años Papá fíjate como estamos Quiero estudiar para poder ser útil a mi gente Seferino es de acto Lo celebramos con júbilo Y en la última carta que le escribe a su padre Manuel Namuncura Le decía papá Volveré El día de la mañana El día de la mañana El día de la mañana Seferino es de acto Lo celebramos con júbilo